¡Buenos días, clan! Estamos al 30 de octubre, penúltimo día de nuestro runover, y la runa por el día de hoy es Nautis. ¿Qué nos quiere decir Nautis hoy? Quiere que veamos nuestras partes negativas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras heridas. Y que las vivamos, que vivamos el dolor para que podamos comprender el por qué ha llegado a nosotros este dolor. Y una vez comprendamos, entonces ya seremos capaces de poder sanar estas heridas, estas limitaciones que tenemos. Entonces, lo que nos pide hoy la runa es justamente de enfrentarnos a estos dolores, a estas negatividades, y comprender, integrarlos. Y de esta forma, sanar. ¿Qué podemos hacer en el día de hoy? Tomarnos un tiempito para ir hacia adentro y reconocer estos dolores, estas debilidades, limitaciones que tenemos. Y comprender de dónde vienes. Entonces, meditar un poquito sobre eso. Y podemos ayudarnos con el stada de la runa. Nos ponemos de pie, con la espalda recta. Juntamos las manos a nuestro corazón en forma de espiral. Entonces, dedos contra dedos. Y vamos cerrando los puños. Y llevamos un codo hacia arriba y el otro hacia abajo. Simplemente sentimos como la energía que se encuentra en nuestro corazón empieza a moverse en forma de espiral. Y después, cuando ya estamos listos, vamos a llevar las manos a forma de cáliz para recoger la energía del universo. Y una vez sintamos que ya es bastante, que ya tenemos bastante energía, vamos con las palmas juntas en agradecimiento. Podemos utilizar el Galdrard de la runa, que es... Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy, el penúltimo de este runover. Nos vemos mañana con el último día, la última runa y las energías para el día. Y recuerda, enciende tu luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!